¿Tu abuela le pone azúcar al tomate para que esté menos ácido? ¿Echa bicarbonato en el agua de remojo de los garbanzos? ¿Unta con vinagre el cuchillo para no llorar cuando pica cebolla? Pues yo tengo otra pregunta para hacerme a este respecto. ¿Tienen estos y otros trucos abueleros base científica o son pura brushería? Hemos invitado a Mariana Kopman, bioquímica, bromatóloga, cocinera y divulgadora, para que pase todas estas creencias por el filtro de la ciencia. Spoiler, hay uno de estos trucos que yo usaba, muy confiado, y resulta que no. Que es una magufada. Mariana, eres autora de Manual básico de gastronomía científica y Manual aplicado de gastronomía científica. Así es. O sea que una autoridad en cocina y ciencia. Yo quiero que hoy me ayudes a averiguar si muchos trucos de la abuela, que son muy conocidos aquí en España, tienen una base científica o no. Pues el primero es uno que me enseñó a mí mi madre. Ah, guau. Uy, qué compromiso. Y me vas a tener que decir si esto es brujería o ciencia. Si hacías esto, chascar las patatas, romperlas un poco, el caldo engordaba más. ¿Esto tiene algún sentido? Lo que tiene sí sentido es cortar las desparejas, que esto me parece que es lo que va pasando con el chascar. ¿Por qué? Porque se van cocinando distinto por el tamaño. Cuando están bien cocidas, empiezan a soltar el almidón por todo el líquido. Y el almidón, una vez que se hidrata, espesa la preparación. Es decir, que tu madre tenía razón. Bueno, menos mal. Vamos tranquilos. Menos mal. Dorar la carne, la sella e impide que los jugos salgan. La sella, la dora, pero no impide que los jugos salgan. Porque tiene que ver con lo que le va pasando a las proteínas de la carne a medida que aumenta la temperatura, que es simplemente perder agua. ¿De dónde viene el mito? Que cuando uno prueba una carne que está dorada, siente que está más jugosa en la boca. Que tiene que ver un poco con el contenido de agua, pero sobre todo con sustancias que generen salivación, como son las del dorado. Ah, vale. Entonces es la sensación de humedad en la boca. O sea que nuestro cerebro nos está jugando una pequeña pasada, ¿no? Nuestro cerebro está interpretando porque tenés más saliva, que está más jugoso. Pero es la sensación. Vale. Si le pongo sal al agua, tarda más en hervir. No. Así, tajante. Tajante. Ella contundente. Hierve a un grado más, 0,5 grados más, que es la misma diferencia de hervor de un día de alta y baja presión. La sal no hace tanta diferencia en la temperatura de ebullición, sí en la temperatura de congelación del agua. Ah, vale. O sea que lo de la sal antes, después, en medio... Da igual. Da igual. Muy bien. En algunos guisos, en algunas preparaciones, meterle un chorrito de vino para dar sabor. Pero hay mucha gente que dice que el alcohol se evapora, desaparece. ¿Esto es verdad o no? No desaparece del todo. Hay un momento que, entre el alcohol y el agua, se forma como si fuera una sola molécula, que ya no puede evaporar más. Entonces, siempre va a quedar poquitito, un poquito de alcohol, en la mezcla. Un truquito de abuela para cuando se te ha ido la mano con la sal. En un guiso, ponerle un trozo de patata. ¿Eso tiene algún fundamento? Sí. Pero uno podría, no sé, agregarle arroz, agregarle fideos, o sea, agregarle cualquier sustancia que no agregue sal y que, a su vez, espese un poco. Pero, sobre todo, es algo que tiene mucha materia, entonces te diluye la sal dentro del guiso. Pero no es que la patata sea milagrosa, ¿no? No, puede ser cualquier otra cosa. Yo tengo aquí una salsa de tomate que me ha quedado muy ácida. Y lo que me dice la cultura popular de abuela es que le tengo que poner azúcar para dejarle la acidez. Está buenísimo y es parecido al del sellado de la carne. El azúcar, o sea, todo lo dulce, compensa la sensación de acidez. El ácido va a seguir estando, pero no lo vas a percibir. Por ahí, tu estómago, si estaba muy ácida, después lo percibe. Para engañar, digamos, al paladar, funciona. Es para engañar el paladar, funciona. Es un truco perfecto porque estás engañando en la boca. Pero tienes que tener en cuenta que luego el efecto de esos ácidos va a seguir ahí. Exactamente. Yo tengo que picar una cebolla y soy una persona muy sensible a su picor. Hay un truquito que es mojar el cuchillo con vinagre. Y voy a cortar. Perfecto. A ver, voy a acercar los ojos. Yo no la voy a acercar. A ver si yo no quiero llorar. ¿Esto tiene alguna ciencia o es mito total? Mira, tiene sentido. Lo que está separado en la célula son sustancias, o sea, una enzima que rompe una sustancia que está dentro de la cebolla y que genera compuestos volátiles. Esta enzima, cuando tiene ácido, se inactiva. Entonces tendría sentido que, pero tendrías que hacerlo cada vez. Ah, vale. Cada vez porque si no, cada vez que cortas, si no, después del primero lo lavaste. Otro truco. Si uno ya sabe que el día siguiente va a cocinar con cebolla, poner la cebolla que va a usar en la heladera. ¿Por qué? Porque disminuís por la temperatura la volatilidad de todos los compuestos volátiles. Vale. ¿Poner, antes de cocinarlas, las pechugas de pollo en leche hace que luego vayan a estar más tiernas? No. No. Pero la verdad que tiene que ver con la cocción, no con haberlo dejado en leche. Pues me has dejado hundido, porque esto yo a veces lo hago. O sea, me estás hundiendo en la miseria, Mariana. O sea, no voy a salir bien yo de este vídeo. A los rebozados, ponerles un chorrito de cerveza para que queden más esponjosos y más crujientes. Perfecto. ¿Esto es verdad? Sí. Bien, menos mal. El dióxido de carbono disuelto, cuando se calienta, transforma en gas, te hace que se haga más esponjosa. Sí, sí, sí. Vamos con un clásico total de la cocción de las legumbres. Ponerle bicarbonato al agua de remojo. ¿Esto hace que se cocinan más rápido, que queden más blandas o es brujería? Hace que queden más blandas. Tanto la piel, sí, como las células que están adentro conteniendo el almidón, la pared tiene celulosa. Esa celulosa está cimentada por hemicelulosa y pectina. La hemicelulosa es la que más le da dureza a todas las paredes celulares. Entonces, el bicarbonato hace que se disuelva más. Permite que se vayan los compuestos estos que después pueden dar gases. O sea, tiene doble efecto positivo. Doble efecto positivo. Un truco de abuela del que yo no había oído hablar en mi vida, pero la abuela de una persona del equipo lo hace. Para que la tortilla quede más cremosa, le pone un chorrito de zumo de limón al huevo batido. ¿Esto tiene alguna base científica? Puede ser porque, por ejemplo, el huevo en general coagula a temperatura más alta cuando le agregas ácido. Podría ser que eso le permita que se termine de cocinar como la parte de afuera y por más que adentro siga subiendo la temperatura, le retrase la coagulación y entonces le quede como más untuosa, a pesar de haber llegado a la misma temperatura por ahí que otra sin limón. Último truco de abuela, un tanto estrambótico. Cuando cueces pasta o verduras o lo que sea, sabes que a veces, si le has puesto sal y tal, se te desborda y se te cae el agua. Yo, si le pongo una cucharita así encima de la cazuela, ya no se desborda. Es verdad. ¿Esto es verdad? Sí. Cuando va subiendo toda esta espuma, no es una espuma fuerte, sino que es un montón de agua con burbujas. Entonces, una vez que chocan acá, se deshacen las burbujas y el agua empieza a salir. ¿Esto es mecánica de fluido? Exactamente. Muy bien. Pues al final, bastantes trucos de abuela tenían una base real. Me encantan los trucos de abuela. La observación siempre es correcta. O sea, algo pasa. No está perfecta la explicación científica, pero algo ocurre. Eso me parece maravilloso como vía de investigación.